Un aspecto que vale la pena destacar de esta empresa es el interés y apoyo que da sectores menos privilegiados de la ciudad, brindando ayuda a diversas causas y programas. Agradezco mucho al Centro de Convenciones y a la familia Ortiz por esta posibilidad que nos da de contar con ese espacio. El Asilo Cristo Rey, la comunidad, bueno, servidora como directora de la comunidad de las hermanitas y los adultos mayores agradecen a la Centro de Convención por acordarse de esta parte de la humanidad que, digamos, vive aquí en este asilo. Niños de escasos recursos de pronto llegan a un espacio que tiene mucha acogida, tienen las seguridades necesarias, los espacios indicados. De pronto esos niños se sentían más allá de apoyados, respetados. Y creo que eso ha sido un apoyo fundamental para como Fundación Jefferson Pérez. Nosotros le agradecemos infinitamente gran respaldo. Desde hace cinco años estamos realizando el Festival de Comida Internacional, que es el evento más grande que realiza FACET para recaudar sus fondos. Queremos decirles, un Dios le pague. Permítanos manejar su evento de manera profesional. Más de 10.000 eventos realizados avalan y garantizan el éxito de su proyecto. Más de 10.000 eventos realizados avalan y garantizan el éxito de su proyecto. Más de 10.000 eventos realizados avalan y garantizan el éxito de su proyecto. Más de 10.000 eventos realizados avalan y garantizan el éxito de su proyecto. Más de 10.000 eventos realizados avalan y garantizan el éxito de su proyecto. Más de 10.000 eventos realizados avalan y garantizan el éxito de su proyecto. Más de 10.000 eventos realizados avalan y garantizan el éxito de su proyecto. Gracias.